Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Harajero Con un nuevo video necesario Quiero platicar con ustedes acerca de Naruto parte 3, cuando es que viene, que creo que viene, como creo que viene Si vamos a tener lo que creemos tener, porque el final de Naruto quedó inconcluso Para muchos, incluyéndome Pues más que nada en este video voy a tratar de hablar un poco al respecto Primero vamos a enumerar Porque el final quedó inconcluso, porque quedó medio mocho Porque no se nos explicaron muchas cosas Mi punto de vista es el siguiente amigos Pienso que Masashi Kishimoto no esclareció todo lo que ya he nombrado anteriormente Como donde está Orochimaru, que fue de Orochimaru, que fueron de muchas cosas Del equipo Taka, de Sasuke, que hizo, de muchas cosas Interesantes, no? Y... Pienso que... El simplemente guardó esa información Para revelarla en el siguiente proyecto Que era Naruto parte 3 Para tener un material también donde cortar y explicar muchas cosas Para hacer amena la parte 3 Si? Para que la gente se interesara por ver Naruto parte 3 Para saber los misterios De la anterior saga Eso es lo que creo Como que pasó con Orochimaru Como dije anteriormente en una noticia Se dijo que Orochimaru podía tener un papel muy importante Dentro de la historia de Naruto parte 3 La gente especula que puede ser El último villano de la saga También tenemos pensado Cómo fue que se dieron las cosas Después de manga 699 Ya ves que fue Naruto La hace todos estos cursos de ese tiempo Qué pasó con todos Yo pienso que Naruto simplemente vivió su vida Estuvo tranquilo todo ese tiempo Y esperó tranquilo a su posesión de Hokage Ya que pues Estaba muy joven en el momento Que terminó la guerra Y pues No sería lógico que él fuera un Hokage a esa edad Pienso también Que Naruto parte 3 Va a tener muchos sucesos muy importantes Como explicando La totalidad de las funciones De los Jutsus de Orochimaru Si es que este es el último villano Tal vez veamos a un Orochimaru Con algún poder especial No sé Mucha gente me pregunta Acerca de Bolt y de Hiwamari O de Boruto y de Hiwamari Que dónde está el Gyakugan Por qué no tienen el Gyakugan Como ya les he intentado decir Muchas veces en streamings O sea en videos en vivo En muchas cuestiones Les he dicho Que para mí Es simple Simplemente Al haber evolucionado Por qué evolucionado Porque se unieron dos sangres nuevas La actual fue Uzumaki y Hyuga Y supuestamente Para los Hyuga Pues se pierde El lazo sanguíneo Que era el Keken Genkai Del Gyakugan Para seguir teniendo Gyakugan Tenían que casarse entre ellos En este caso Si Hinata hubiera seguido Su camino De su familia De estar con un hombre De su mismo linaje Pues simplemente Se hubiera casado con Neji Y hubiera tenido hijos De Gyakugan Esto es incesto En la vida real Porque ellos eran parientes Es incesto Pero en los clanes Así es como se dio Y en la vida real En los clanes Así es como se da Entre ellos mismos Se dan palos chicles Para poder Seguir preservando El material genético De la familia En el caso De Clan Uchiha También con Sarada Uchiha Pienso que Que ella Va a suceder Lo mismo que Vold y Jugamari Que les voy a decir ahorita Pienso que por haber Mutado su sangre Por haber evolucionado En otra sangre diferente Ellos van a despertar Su poder Con un poder Todavía superior Tal vez podamos ver A Boruto Con un Tenseigan No saben que es Tenseigan Busquen en mi canal Destripando los misterios Del Tenseigan Y de No me acuerdo Como se llama La otra cuestión Pero voy Búsquenlo Simplemente Van a activarlo En un momento En un momento Importante Así como el Sharingan Se activaba Al transcurso del tiempo Como ya ven Que Sasuke activó O el Sharingan En un momento Especial de su vida Como Vito También En cuestiones de peligro Pienso que el Tenseigan O el Byakugan Más bien Va a ser liberado En un momento De estrés ¿No? Va a ser liberado En algún momento De que De que Vold Este en una situación De peligro Pienso que ellos Van a tener El Byakugan Porque es lo más Lógico Imagínense Una persona Con Byakugan Con la resistencia De un Uzumaki Poderlo utilizar De una manera Muy muy chingona Y este puede ser El detonante Del chakra Necesario Para que se desarrolle El Tenseigan Ya que el Tenseigan Como muchos saben Es una acumulación De chakra De los Byakugan De todas las personas Que se los quitaron En este caso Puede ser que El inmenso chakra De los Uzumakis Sirva como una especie De Detonante Para tener El Tenseigan Para que sea Como la gasolina Para este poder ¿No? Eso es muy obvio Pienso que Hiwamari Si va a despertar El Byakugan Pero un poco después Y pienso que Esto va a ser mejor Que siempre tengan La pupila blanca Como todos sabemos Simplemente Como Sasuke Sharingan Y aparece el Sharingan ¿No? O el Mangekyo Sharingan Aparece En este caso Pues Boruto Puede ser Byakugan Y aparezca el ojo O sea una mutación especial Eso creo que Lo que va a pasar Supuestamente Dicen que Kishimoto Dijo que Que se le había olvidado Dibujar el Byakugan Kishimoto no es pendejo Y no se le olvidó nada El cuando ha demostrado Que se le ha olvidado algo En este caso Es obvio Que el está preparando Algo especial Para esto Tal vez El despertar del Byakugan En algún momento Necesario Dentro de la historia ¿No? No tengo idea De como se va A suscitar La tercera parte De Naruto Tengo una Una vana idea Pero mas A lo que me refiero A la película De Boruto De movie No tengo idea Como se va a suscitar Como va a dar Y nada Mucha gente piensa Que Boruto Parte 3 O Naruto Parte 3 Va a ser enfocada Solamente En Boruto Es mas que obvio Que si es enfocada En Boruto Pero en este caso Lo voy a hacer Un pensamiento Corto Y conciso Naruto Naruto Shippuden Es una historia Basada En un chico Que tiene un zorro Las nueve colas Que es Naruto ¿No? Pero en el transcurso De la historia De ese chico Las nueve colas Naruto Pudimos ver La vida De muchas personas Que lo rodeaban ¿No? Pudimos ver La vida De Sasuke Pudimos ver La vida De Sakura De Hinata Del tercer Hokage Del quinto Hokage De muchas personas Que rodeaban A Naruto Porque en este caso Naruto No solo hizo La historia La historia Se hizo Con la gente Que lo rodeaba Y los misterios Que lo llevaron A llevar Al destino Que el tuvo En este caso Pues Naruto Parte 3 Boruto Va a ser especializado El tema En Boruto Pero no quiere decir Que solamente Aparezca Boruto Sino que va a haber Un ecosistema De personajes El cual va a llevar A una historia Un destino Para este ¿No? Eso es lo que yo creo Y entonces Vamos a poder ver A Naruto Como Hokage Implementando Su poder En algunas cuestiones Tal vez apareciendo En muchas cosas Así como apareció La quinta Hokage Como apareció El tercer Hokage Y muchas situaciones Interesantes ¿No? Eso yo ya lo quiero ver Se dice que se va a estrenar En la primavera En Japón Que la primavera En Japón Pues es en los últimos De febrero Creo el próximo mes Eso es lo que Lo que se ha dicho Más que nada Eso era hablarles Porque muchas personas Tienen dudas También una chica Que se llama Mayra Cada rato me pregunta Que hable un poco Del Sasusaku Que como creo Que se dio Porque se dio Simplemente Sasuke Siempre tuvo amor Por Sakura Pero no lo expresaba Como ya dije En un video anterior No lo expresaba Porque no se permitía Tener Ningún tipo de sentimiento De amor Sino el único sentimiento Que él se permitía tener Era la venganza Él solamente pensaba En venganza En matar a su hermano Y después de que lo mató Se dio cuenta Que él no era malo Y que todo fue un plan Para llevar a la aldea A la hoja A su bien Y más en cabronón Entonces aún así Él no podía demostrar amor Él tenía que destrozar Todo y cambiar todo Como él siempre lo dijo Yo quiero cambiar el mundo Voy a ser Hokage Para matar a todos los kages Y llevar un mundo Según a mi criterio ¿No? Él no se podía permitir eso Por eso es que Naruto Actuó Lo madrió Le dio a entender A base de putazos Que la vida No era así Y que él tenía que permitir Que la gente Entrara en su corazón Que la gente Entrara en su vida Y compartiera con ella Él siempre quiso A Sakura Lo demostró En muchas ocasiones Pero Mucha gente Se va solamente Se basa en los momentos malos Cuando la quiso matar Y eso Pero no entienden Que él estaba cegado Por la venganza Y por el dolor Ya los quisiera ver En una cuestión similar Harían algo similar O mucho peor Eso es lo que tengo Que hablar al respecto Ya he hablado mucho De esos temas Y creo que no hay mucho Que decir Simplemente eso Pero como dije Naruto parte 3 Se va a suscitar De esa manera Pienso que van a tener El Byakugan En alguna situación De estrés Tal vez El poder que pueda tener Boruto Sea el Tenseigan Por algo no lo introdujeron Dentro de la historia Gracias a que Su combustible Puede ser el Chakra De los Uzumaki Eso lo vamos a ver Al transcurso de la serie En los primeros 5 capítulos 4 capítulos Yo ya te puedo decir Cómo se va a desarrollar La historia Al momento de ver Por dónde va inclinada Por eso necesito ver esto Y después de teniendo esto Yo te puedo hacer Muchas teorías Al respecto De cómo se puede dar Bueno amigos Eso ha sido todo Espero esta información Te haya gustado Este video te haya gustado Si esto ha sido así No olvides dejar tu like Comparte el video Toda esa onda Disculpa si el video Se ha hecho de esta manera Pero pues Desgraciadamente No tengo buena iluminación Ahora Es la manera que lo puedo hacer Aquí vemos a Boruto Tragando ramen Es la manera que lo puedo hacer De esta manera Ahora Si esto ha sido tragado Como dije Deja tu like Si te ha servido la información Si piensas igual que yo Coméntalo Si piensas diferente Coméntalo Y comenta Boruto arriba del sapo Si te gustó el video Nos vemos Hasta la próxima Namaste Namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!